El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, ha impuesto la ideología de género en su ministerio. Y es que Miquel Iceta está favoreciendo a las mujeres que se presentan a las subvenciones que se entregan en el mundo del cine. Estas subvenciones son repartidas a través del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, el conocido como ICA, que no es casual que esté liderado por una mujer. Está liderado por Beatriz Navas y en él se inciden en potenciar la actividad creativa de las directoras de cine. Pero es que según los últimos datos oficiales, las creadoras no llegan a alcanzar el 20% del total de los directores de cine que crean producciones cinematográficas en nuestro país. No obstante, aunque este número sea pequeño, se ha ido incrementando a lo largo que avanzaba el siglo y ahora es el Ministerio de Cultura y Deporte, liderado por Miquel Iceta, quien está favoreciendo la creación de estas mujeres a las cuales, según fuentes internas del ICA, se favorecen mucho las subvenciones, hasta el punto de que algunos directores de cine han tenido que poner el nombre de una compañera, de una mujer, para tener más papelitas para optar a las subvenciones. Desde Mundo TV seguiremos muy de cerca a la actualidad de los ministerios y les iremos contando cómo avanza la legislatura, una legislatura a la que tan solo queda un año ya que en el 2023 a finales tendremos elecciones.